Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañas porque se te vaya Porque sin saberlo estás viviendo Y así mismo te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue ese momento De partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo Hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpies del pecado Del pecado y de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Yo quisiera que tú comprendieras Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañes No te extrañes porque se te vaya Porque sin saberlo estás viviendo Y así mismo tú te puedes ir Pero Dios Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue ese momento De partir hacia la eternidad De partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo Hoy te ha dado la eternidad Para que te limpies del pecado El pecado El pecado y de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor